Ahora yo le pregunto a todos ustedes, ¿qué hacemos con un tipo como Varadel, con un impresentable como Varadel, que toma de rehenes a los menores? Cuando hay un gobierno que quiere declarar la educación esencial para que no se pierda el ciclo lectivo, ¿qué hacemos con Varadel? Le pregunto a los kirchneristas, a los peronistas, a los libertarios, a los de la UCR, a cualquiera. Todo aquel que mande su hijo a la escuela pública. ¿Qué hacemos con un impresentable como Varadel? El tipo hace política. El tipo hace política con tus hijos, con mis hijos, con los hijos de todos.